Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo video y en el video de hoy pues traemos un juego de crear banderas y lo siento muchísimo porque ya me pasé el juego y ahora mismo estoy haciendo niveles aleatorios que ya mismo yo he hecho y claro, no me puedo resistir a banderas, lo siento, lo siento muchísimo puede ganar y no le importe nada pero a quien no le importe pues hola eh, me salio bien nooo digo que me salio bien y bien y bien es que no se puede, es que no se puede bueno, es que es imposible es que diciéndose en serio me he dado cuenta que ahí hay otro nivel supongo que en el futuro agregarán más niveles porque ya me lo he pasado entero y este no me salió tan perfecto pero y en fin lo siento, me he pasado todos los niveles ya, no podía aguantar ya saben que yo y las banderas no hay mejor relación que eso ahora y me he caído y me he caído madre mía no caí en pantalla bueno pues si, continuamos con la serie de juegos juegos random después de tanto tiempo juegos random de la play store en fin en fin como iba diciendo por suerte existe esta y bueno pues no va a ser el último episodio va a haber más voy a seguir haciendo más cosas que a nadie le importa me parece perfecto para mi no se si para vosotros pero bueno si quiero continuar con las banderas más largas del universo lo siento por adelantarme por milésima vez ya lo digo pero en fin ya me he superado los niveles me voy a poner niveles aleatorios cosa que está bien porque ya me lo he superado a ver nos toca Gales en realidad es una bandera sencilla de hacer hay una impresora que te lo hace por ti tranquila para las personas que quieran jugar pero ahora en juego ya lo diré el nombre de esto y y no es promoción no pasa nada no pasa nada no es promoción no pasa nada no es promoción pero bueno y y a ver aquí vamos otra vez me olvidé me olvidé de lo complicado que era Gales yo creía que era fácil que se dio el tiro por la culata y y y y y y y para la gente que le gusta la bandera les recomendaría este juego y 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 bueno espero a lo mejor en el futuro agregan más países y que se yo y yo que se pero vamos todos los que tenían ya me los he superado mensaje para el juego no sé si soy el primero en superarme esto pero ehh pongan más niveles de las banderitas está bien vale ahora pasamos al siguiente que es singapur de hecho todos los niveles ya me los superé hoy así que y 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 pues aquí tenemos las banderas de las dos banderas de singapur que están a completo bien hechas y os voy a dar un spoiler de lo que va a pasar justamente en el día 25 de diciembre para nada nada sospechoso eh uuuh no es nada sospechoso bueno aquí terminamos de hacer la banderita de chile luego ehh va a haber un unboxing de mis regalos de navidad exactamente nadie me preguntó pero lo voy a hacer porque es mi canal y hago lo que quiera y bueno como os prometí al final del vídeo os voy a decir como se llama el juego se llama turururururum espera que me supere el nivel chileno vale lo tengo perfecto como era de esperarse a ver el juego se llama flagpaint por si lo quieres jugar y bueno y con esto me despido si les ha gustado el vídeo pues denle like porque no porque no y bueno chao se pueden ver y bueno que me parezco y bueno y bueno Gracias.